Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Soundtips. Yo soy Mabel DiMartino y hoy vamos a revisar nuevamente cómo la tecnología ha hecho evolucionar rápidamente el sector turístico en el mundo. En las Islas Maldivas ha sido reinaugurado recientemente un hotel de lujo ético, sostenible y además tecnológico. Se trata del resort Gili Lankanfuchi que reabrió sus puertas recientemente y es un modelo de ecodesarrollo sostenible e innovador. Su apuesta se traduce desde un mobiliario hecho a la medida con materiales reciclados, vías diseñadas para captar la brisa natural del océano, paneles solares y un equipo de biólogos marinos que forman parte del staff del hotel y realizan paseos y visitas a los huéspedes donde se aseguran exploraciones educativas y ecoturísticas en los entornos marinos y también submarinos. Gili Lankanfuchi es un pionero en turismo sostenible y está a la vanguardia de la lucha contra la degradación ambiental y el cambio climático, implementando iniciativas sostenibles, tecnológicas y ambientalistas para reducir el uso de energía y el agua, así como garantizar una gestión eficaz de los residuos. Su innovador proyecto Coral Line tiene como objetivo proteger y reponer el arrecife en las Islas Maldivas, así como educar a los turistas para cuidar el medio ambiente. Un excelente ejemplo a seguir. Yo soy Mabel Di Martino y esto fue una nueva entrega de Some Tips. T ver, espera. Chau!